¡Adiós! ¡Ya puedo! ¡Puedo llegar a mis salones! ¡Que van a venir unas amigas mías a ver! ¡Y como son tan poquetas, pues yo también los tengo que tener todos preparados! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí ya están aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hala, para que está la puerta abierta! ¡Uy, qué guapa estás, hija! ¡Y tú también, pero que eres guapa! ¡Pero qué guapa vienes! ¿Qué tal están, Dolores? Pues oye, cuando me llamo Dolores, cuando yo me doy una mano, me duele un pie, cuando no era calenta, así existo el día. Pero bueno, dentro de la que tengo no es un lugar. Y es que tú, en vez de llamarte Dolores, te tenían que haber puesto maravillas. Pues fíjate tú qué bien tenías ahora el cuerpo, he hecho una maravilla. ¡Pero, hija, qué guapa! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Qué joder! Antes, muerta que sencilla. Os voy a explicar. El modelo de Abba Carroy de la Prada. ¡Ah, se nota! Las bollas de joyerías 2. ¿De dónde se está? Los zapatos de Manolo Blanco. 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 Blanco, blanco, blanco. Blanco, blanco, blanco. Manolo Blanco. ¡Ay, por último! Maquillaje y peluquería del salón de belleza que hay aquí, que se llama Colby Guapa. ¡Ay, hija, una que es muy ahorradora! ¡Vale, dale! Y tú, Pilar, ¿dónde te vistes? ¡Pero tú te has mirado en mi casa! ¡Uy! Ana, pasa. Gracias, gracias. Y sentaros. Gracias, gracias. Espera, un poco más para allá. Bueno, ¿y qué tal? ¿Ya tenéis todo preparado para la Navidad? Sí, ya está todo preparado. ¡Ay, la Navidad! La verdad es que la Navidad es muy bonita. Despierta tiene unos valores inmensos. Y Despierta en nosotros los mejores deseos y unos buenos deseos. Paz, amor, familia y unas intenciones preciosas, inmejorables. Todo esto, bueno. Esto todo estupendo. Pero... Este es el directo. No, no, si hubiéramos grabado, ya hubiéramos nosotras... Pero ¿cómo es el directo? ¡Bien! 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 La Navidad despierta en nosotros lo mejor de todos los espíritus. Lo mal y lo bueno. Es que en la Navidad se pueden cometer hasta los siete pecados capitales. Veréis, en primer lugar está la Lotería. ¿Quién no ha jugado un décimo o una participación? Pues bien, todos. ¿Y por qué os creéis que jugamos? ¿Por ilusión? No. Lo compramos por envidia. Sí. Porque no aguantaríamos que le tocase a nuestro vecino y a nosotros no. Incluso la propia familia. Un placer, te quieres comprar un décimo a tus padres. Vale, hasta ahí todo bien. Tú te compras un décimo terminado en nueve. Porque hace nueve años que no te toca. Pero cuando llega el momento de comprárselo a tus padres, ¿qué número te compras? El veinte y cuatro. Que son los años que llevan esperando a que te vayas de casa. Pues no. Te compras el mío el mismo que el cuyo. Que si toca, así nos toca a todos. Que para eso somos una familia. Claro. A mí, lo que más me pone de mala leche es la lotería. Cuando cuento la cantidad de dinero es que llegó de Navidad. Y no me ha tocado nada. Y luego me llevo de los adornos. Y no vas a ser menos que nadie. Y empiezas por poner el velén, el árbol de Navidad, las luces, los colgajos. Y dice, bueno, hay gente que pone tal cantidad de bombillas en su casa que parecen a los puertos. Ya no sabes si estás en tu pueblo o en la T4 de Barajas. ¡Sis fok0! O en la T4 de Barajas. ¡Ri, rii, 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 riii! ¡Ay, ya造 me ven las otras! ¿Qué viene? ¿Ya es del pueblo? ¡Pasen! ¡Está la puerta abierta! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y de repente oyes voces que no reconoces y te entra el barco. Según te vas acercando, la cosa va peor. Porque esas voces extrañas que oyes, que te dan ganas de estar en llamar a Víker Jiménez, este del cuarto milenio. El de las cuatro. Pues resulta de que no son voces de este mundo. Son psicofonías. Es que no son psicofonías lo que oyes, no. Son familiares. Tiene esto, se te acerca el marido y te dice. Ay, Carmen, a que no sabes quién ha venido. Los primos de Barcelona. Y tú dices. Ay, sí, qué alegría. Estoy que no quiero dormir. Y de verdad, ese es el problema que estás. Porque detrás viene la prima y te dice. Ay, Carmen, qué hermosa estás. Ah, sí, me da una rellenita, pero no he pasado. Y estoy de la manera de decirle, tú, guapa, te has mirado. Bueno, pues ya sabéis, chicas. Estos son los familiares llamándome el almendro. Que viene a la casa. Y no queda en la cosa, no. Porque llega un momento en que tu casa hay tanta gente que parece la casa de gran hermano. Uy, y te dan unas ganas de nominar. Y luego llega el día del ocho cuento. Y ahí sí que cometemos otro pecado. Y nunca mejor dicho, con gusto. Porque la gula, la gula, eso, la gula, mira, se me olvidaba. Porque digo yo, ¿por qué en las cenas de Navidad tenemos que comer tantas cosas y tan raras? Ay, ¿qué ha pasado de aquellas comidas de antaño? Aquel, aquellos garbanzos con arroz y acelpa, sí. Aquella sopa de tomate y de ajo. Aquel bacalao que hacían nuestras abuelas. Y aquel pollo que le estábamos criando todo un año para comerle el día de Navidad. Con unas setas. Con unas setas. Y esas alumbias rojas con chorizo. ¡Qué caldo que haces! Que con la queza, el niño y aquellos olores, vamos, se te derritía hasta las gafas. Y no. Ay, dime. Los da por comer cosas rarísimas. Comemos canapés de salmón armado con vinagreta de alpaparra. Y un toque lleno de piquillo con morcilla. Que fíjate tú que buena está la morcilla frita. Pues no, se la metemos a los pimientos. Ensalada de calabacín. ¿Y cuándo se ha visto eso? Pues fíjate. Y luego caviar con sabor a berenjera. Que te dan unas rayas. Vamos. Eso viene luego. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Después de comer y ponernos buenos buenos, llega el momento de los mantecados y polvorones. Ahí hay que hacer una parada obligatoria. ¿Cuál? ¡Alegría! ¡Alegría! Se acaba en un alisete. Porque comes algunos y te das cuenta que todos son iguales. Son o se diferencian en el envoltorio. ¿O no? Sí, sí, sí. Lo mismo te da igual que sean de canela, de coca, de almendra, de ajonjolí. 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 ¿Qué es eso? Que tiene el nombre de un ajo cabreado. Y encima los jodíos son adictivos. Que no dejan de comer y comer y comer. Yo creo que ajonjolí le echan mariojonjolí. Porque como no te comas unos cuantos, dentro un morro estás a punto de salir un caminero. Yo ahora estoy enganchado alumno antecautico. Por eso voy todos los días a que me den el mercador. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Así da la metagona! La mercedonia. La mercedonia. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Cómo más? Ya sí me estoy poniendo yo. Puede llegar a tal extremo esta visión que hasta el gobierno podría hacer un anuncio de los jodos. Come mantecados con moderación. Es tu responsabilidad. Nosotros no podemos comernos por ti. Gobierno de España. Es que, además de la visión, tiene el efecto secundario. Te metes un mantecado en la boca. Inmediatamente notas cómo se va a impular. Y cuando quieres reaccionar y beber agua para que esa masa maliza, que se va apoderando de todo tu ser, que tienes miedo hasta que te cambie la conducta, incluso la personalidad, es demasiado tarde. En ese momento actúa el efecto llamado esponja, que va asomiendo todo lo que... por donde pasa. Y en ese instante te sientes como la niña de los sobrensistas. Estás igual que ella. ¿Será esto lo que llaman a estar poseído por el espíritu navideño? Es que la realidad nos cambia el comportamiento. Porque, mira, normalmente, estamos un día normal y estás comiendo, comiendo, habla con mis hijos, de acá para allá, de esto, de esto. Bueno, tu marido no. Tu marido está, dale, que te pegue. Y le dice, amor mío, ¿qué tal te ha ido el día? Y él te dice, bueno, no te contestas, porque está, venga, con el espíritu navideño. Y le dice, oh, ¿o verán qué bala? Bocao que pierde. Y es que nos volvemos en esa noche, oveja que bala. Ay, bueno, algunos, oveja que bala no, se vuelven gansos. Porque hay que ver, nos ponemos pendientes de langostinos. Las cáscaras de las langostinas o las echamos en la copa de alado, que está tu hermano. Bueno, que no sé, chicas, eso tiene que ser la cosa de Navidad, el ambiente navideño. ¡Ay, la Navidad! ¡Ay, la Navidad! ¡Ay, la Navidad! ¡Ay! Ayudarnos, explicar al público querido, para que me vean en orden. Porque, hija, a diez minutos no vale la pena. Y luego, claro está, uno se viene arriba y comienza la sección de, no te rías, que es peor. Siempre está el familiar, que se encarga de amenizar la fiesta contando chistes malos, malísimos. Intentando imitar al chiquito de la calzada, como si eso fuese tan sencillo. ¡Ay, no puedo entrar! ¡Ay, no puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! ¡No puedo entrar! Arrabiado con un gorro de Papá Noel, que al tener más de diez años, os parece el gorro de un legionario. Ponce, que te ve cogiendo un polvorón y te dice, ¡Ay, Mari! ¿Cómo te gustan los polvos? ¡Ros! Y me entra un cabreo, y me entran unas ganas de decirle, pero no me lo aguanto. Y yo, como soy así, se lo digo, que no me cayó ninguna. Pues viendo tus manazas, Majo, lo que te van a ti son las pelas... ¡Dios! ¡A que te metes! A mí lo que me cabría ya por último son los Reyes Magos. Hasta el 6 de Enero, todo perfecto. Pero llega el 6 de Enero, vienen los Reyes y te traen todo lo que no has pedido. Y no habrá pedido. Que si has pedido un abrigo de visón, sencillito, de poca cosa, te traen un pijano. Que si has pedido una pulsera de diamantes, te traen un pijano. Y si has pedido un pijano, te traen unas bramas. Estoy por pedirle a los Reyes Magos que no hagan caso a mi marido. O leyes, que una tiene sus necesidades. Aplausos Basta la buena cañada No puede ser, no puede ser que unos reyes que trabajan solamente una vez al año No puede ser reyes de verdad, María Teresa Pues sí, a lo mejor de esto, todo vuelve a la mamá Y al final lo único que te queda es la sensación y el deseo de que vuelva otra vez nuevamente la Navidad Y volver a vivir toda esta locura, pero con la misma ilusión que un niño De eso se trata, ¿verdad? Sí, sí, de eso se trata ¡Hoy la Navidad! Bueno, que tengáis feliz año y feliz Navidad ¡Hoy la Navidad!